Cuántos días más se nos escapan Por ir pensando que nada pasa Si en algún momento ya no me encuentras Solo me alejo para que vuelvas Dejaré el recuerdo de mis besos Que tus labios siguen vivos Para que no puedas olvidar Dejaré el recuerdo de mis besos Será como estar conmigo Y cuando yo decida regresar Dejaré el recuerdo de mis besos Dejaré el recuerdo de mis besos Para que no puedas olvidar Y verte despertar Dejaré el recuerdo de mis besos Quiero verte despertar Despertar Dejaré el recuerdo de mis besos